Música Ahí está ingeniero, a ver échale No los corto en lo bueno Ya, basta, es viernes Es viernes especial, hoy día La mujer conmemoramos la lucha De las mujeres por la Equidad de género y por los derechos De ellas, aplausos Exactamente, aplausos para Los seres más lindos, más bellos Del mundo mundial Un beso a todas esas mujercitas que nos están Viendo en casa, niñas Las quiero con el alma, las quiero Con el corazón, yo las amo Hay que conmemorar este día Yo las amo, exactamente Pero bueno, basta ya de querer Sí, yo las amo a todas Le mando un saludo a mi club de fans Las gordibuenas, le vemos una Muchas gracias chiquillas preciosas Que tanto quiero, pero bueno Hoy tenemos un programa especial, Fanny Justamente para todas las chicas Que les gusta ver algo bueno Exactamente Y lo que tiene de talento Lo tiene buenazo Lo tiene buenazo, exactamente Ahorita lo estaba viendo chicas Yo me acerqué así como que Despistadamente le dije Hola, mucho gusto Pero así como Hola, mucho gusto Yo soy Está bonito el niño Está bonito Por eso le dicen el niño de oro El niño de oro, sí Guapísimo Véngase para acá Vente para acá chaparrito Véngase Vente para atrás, mira Mira, acompáñame Ven, ven, ven Yo me voy por acá Oh, ya me pegué Ahí está, vente para acá Y aquí está Miguel González Y su grupo Nueva Generación Eso Oye, Miguel Pláticame cómo andas Bien, bien, echándole muchas ganas del mundo Bien agradecido por la invitación por acá Sí Gracias Oye, nos va a cantar la canción Se va muriendo mi alma Así nomás Y de una vez Échatelo Le echamos Vámonos De una vez Venga, venga Ánimo ¡Márquelo viejo! ¡Márquelo viejo! Se habla sobre la canción ¡Márquelo viejo! ¡Márquelo viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y solo tengo más De otra vez Y debe querer estar prohibido Quizá me alejo y te pido Vete el sábado a calles Del color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Me deja en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas y respiras ¿Cómo dice? Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve la realidad Me gusta salto Y necesito dar la verdad Siente emocionado Y no sé si te ha pasado Que se pudiera Que viene de los lindos al domingo Sin parar Eso que siento No sirve de contar Y si ves que me son rojos Y te burlas No te enojo Solo sé Y que de ti me enamoré Y que de ti me enamoré No te enojo Y que de ti me enamoré Y que de ti me enamoré Estamos de regreso, amigos y amigas. Oye, Fanny, ¿por qué vienes tan guapa? Ya ves, ya ves, me encanta a mí también mi outfit del día de hoy, que más adelante les voy a estar platicando acerca de dónde lo pueden encontrar. Sí, pongan atención porque viene muy guapa mi muchachita y así pueden andar ustedes de guapas. Dice el WhatsApp, vamos a leer WhatsApp, pero mantis, escríbanos, 6692, 6692. 13, 83, 83, enana, viendo el rollo acá. ¡El avión, amigo, el avión! 6692, 13, 83, 83. Es el WhatsApp, por favor, de aquí de La Camorra, para todas las plazas que nos ven, Mazatlán, Rosario, Esquinapa, Concordia, Norte Nayarit, Sierra de Durango, Culiacán, Guasave, Mochis, Ahome, por ahí. A todos los alrededores. Guaymas, Ciudad Obregón, Estados Unidos, toda la gente que lo ve, muchísimas. Oigan, que yo ayer recibí un regaño. A ver, ¿qué pasó? Ya no lo vuelvo a hacer. A la gente de Culiacán, de Nabolato, por ahí, muchas gracias por ver el programa, los queremos mucho y claro que nos acordamos que nunca le mandamos saludos a Nabolato. Ah, Nabolato, como no, la gente de Nabolato. ¿Qué pasó? Al piso, amigo. Un beso a toda la gente de Nabolato, saben que los queremos, que los adoramos y claro que están con nosotros. Besotes. ¿Qué pasó? Oye, ese cuete sí se oyó de verdad. Sí. ¿Qué trae? Es que está muy alto el sonido aquí afuera. Oye, está tan fuerte aquí afuera que paré de verdad, tú, oye. Bueno. Bueno, dice por acá, soy Jesús Enrique del Dorado, Sinaloa, la raza del Dorado. Arriba del Dorado. ¿Qué tal, Memo y Fanny? Los felicito por su programa La Camorra, no me lo pierdo por nada. Un beso para Fanny, que es muy hermosa. Gracias, guapetón mío. Fanny, pásame tu número de teléfono. ¡Ah, caray! ¡Ni ya, tú! Ni le digan a Memo que ya anda haciendo negocio. Dame dos mil pesos y te lo paso. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Buenas tardes, quiero dar un saludo a todas las mujeres, que no solo en este día se le debe conmemorar. Aplausos para ellos. Se les debe admirar y respetar. Saludos y besos, hermosa Fanny López de Carlos de la Juárez de aquí de Mazatlán. Carlitos de mi vida, te mando un beso enorme y te quiero. Gracias por todas las felicitaciones para todas las mujercitas bellas, que tenemos dos aquí con nosotros. Una, la mamá de Miguel, la suegra de muchas, y también para Lorena. Esa Lorena que desde que llegó anda bailando a ella, que le importa la vida, ella es viernes y disfruta. Saludos a Lorenita que aquí anda de JB Music, así es. Saludos a los panaderos de la panadería Jocalis de parte de la Lady Cartones. ¿Por qué Lady? Muchas felicidades, el día de la mujer, dice por acá, un solito para la belleza de mujer que tienes al lado, Memo, de parte del barco, más sardinas cinco, dice por acá. Muy chivea. Memo, salúdame a la Fanny, dice a Luis Alejandro que nació ayer, pura camorra, otro pata salada de su tía Ros, dice por acá. Buenas tardes, me pudieran mandar saludos para Daniel, y si pudieran poner la canción de la MS, por siempre mi amor de su novia. Ándale. ¿Qué onda, Memo? Salúdame a ese bombón que está a un lado de ti, que está preciosa de parte de Jesús del espinal de la noria. Los adoro, gracias, hasta la noria. Buenas tardes, Memo, un saludo para la Flores Magón y a mi hijo Charlie y mi esposa que los adoro, gracias. Saludos para Mocorito. Que el fin de semana van a andar muy de fiesta por allá por Mocorito, que ya el día de hoy inician con su carnaval. Ah, pues que nos inviten. Va a estar perrón en el carnaval. Que nos inviten allá al carnaval de Mocorito, yo sí voy. ¿Tú vas, Diego? ¿Tú vas, Diego? ¿Tú vas, Chapaguito? Hambre, vamos. Muy bien. En Manuelito no, porque es muy acedo. Hola, buenas tardes. Pueden ponerme un video de Julián Álvarez, que se llama Sin Memoria para la Diana Villaseñor, dice. Eso, saludote. Memo, le mando muchos besos a Fanny López, pero no ponen de quién, fíjate. Yo también les mando muchos besitos. No importa quién sea, pero yo sé que tú sabes que yo te estoy mandando el beso a ti. Hola, Memo, le puedes mandar saludos a Domingo, el mejor pintacaritas de Mazatlán. Y me pueden poner la canción, Vas a estar bien, de la banda carnaval. Oigan, que ayer me tocó ver, no, antier tuvimos el teléfono, ¿verdad? 468 mensajes en la hora de programa. Qué bárbaro, dichosos los que leemos, ¿eh? Sí, yo sé que a veces uno nos regaña porque no mandamos los saludos, pero se los juro que en una hora 468 mensajes. Imagínense para mandar todos ellos, pero los amamos. Dice, te reto a poner mi nombre con el tuyo. Mándalo a 25 contactos. Ah, es una cadena esa. Ah, mijo, te equivocaste. Hola, buenas tardes. Quiero mandar un saludo para mi gente del Bolsón Nabolato, Sinaloa. Y saludos para la banda brava de Culiacán, Sinaloa. Y quiero un video de banda brava. Pues mándenos el video de la banda brava porque andan bravos y no lo tenemos, bravos. Y no lo tenemos. Sale. Dice, que de una vuelta, Fanny, pues por la cuadra, ¿verdad? Porque me pueden enviar un saludo a Alejandro Reyes y que le extrañamos. Soy de Costa Rica, Culiacán. Ah, la raza de Costa Rica, Culiacán, ¿cómo no? Dice por acá. Y mi saludo. Ah, dice, saludos a la gente de El Jabalíes. Y saludos a mis amigas de Coyotitán, Sinaloa, que ahorita se encuentran aquí en Mazatlán de parte de La Chapis. Besos. Bueno, pues ahí está. Memo, pon la canción de la escuela, nunca me gustó, ¿sí, Memo? ¿La escuela no te gustó, mijo? Qué bárbaro. ¿Y qué es de tu vida? Cuéntanos. Bueno, pues quién sabe. Bueno, ahí están. 6692-13-8383, el número de WhatsApp de aquí en La Camorra para que nos escriban y nos pidan saludo. Dice, se busca un gavilán. Hola, qué guapos. Un saludito a Kevin y a Amy. Ahí está, saludos, dice por acá, que entre, saludos a Memo y Fanny, se veían muy guapos el martes. Ah, gracias. Familia Rodríguez los saluda del centro, muchas gracias. Muchas gracias. Memo, el martes le gritaba para que me aventaras un vaso y nada, y sí que esté, que está bien guapa. Ah, no, que estoy bien guapo. Ah, gracias. Saludos a Adriana, este, y dice por acá, ok, bueno, buenas tardes, doña Lupita, saludos, muy bien, vámonos. Oigan, vámonos, vámonos con buena música, es momento de disfrutar de un buen video con un actorazo, señores, que es de primer mundo. Ese, miren, chiquito, mi amor, bebé, vámonos con esto que es, se busca, se busca un gavilán de Blanca Marquez, ya, vámonos, vámonos, quiero verme. Con una hurraca que las patas le enseñó, ángale, ya no quiso comer, de lo que en casa dejó, de estas piernas a su gusto, la pechuga bien surtida, fue lo que la abandonó. Y que querías que me quedara encerrada, esperando por si un día tú regresabas, te equivocas cuando vuelvas, esta jaula ya va a estar. Ocupada, te lo advierto, no regreses, la reja estará cerrada, y nadie sabe lo que tiene, hasta que la ve con otro, amorcito, Blanca Marquez. Se busca un gavilán, pero que sea ponedor, pa' que lo quiero de adorno, como aquel que se marchó, ya no quiso comer, de lo que en casa dejó, de estas piernas a su gusto. Y que querías que me quedara encerrada, esperando por si un día tú regresabas, te equivocas cuando vuelvas, esta jaula ya va a estar. Ocupada, te lo advierto, no regreses, la reja estará cerrada, ya te dije, no regreses, ya me encuentro ocupada. Y ahí te ves. González, bravo. Miguel, qué gusto tenerte aquí en el programa, cuéntale a la gente desde dónde vienes. Vengo directamente de Monterrey, Nuevo León. ¿Y trabajabas en? En McAllen, Texas, en la ciudad de McAllen. Faltan tres, pues no dormí nada. Oye, pero ¿es la primera vez que pisas Sinaloa? Así es, es la primera vez. Aquí en Mazatlán, ¿qué te ha parecido la ciudad? Algo divino, algo espectacular, de veras, algo muy bonito. ¿Qué te gusta de Mazatlán, aparte de la comida? Los aguachiles, los aguachiles es algo que no... ¿Y aparte de la comida? Aparte de la comida, a ver si nos sacamos a mi mamá, ahí está mi mamá. No, las mujeres están muy bonitas, las mujeres están muy bonitas. Muy guapas. De veras, sí, algo, algo. Sí, sí, sí. ¿Quién te gusta? Sí, también, sí, claro que sí. Oye, Migue, platícanos acerca de cómo inicias en este mundo de la música. Pues yo, como te digo, yo desde que tengo conciencia yo me gusta la música. Ya empecé ya profesionalmente, se puede decir, ya que empecé ya hace cuatro años. Empecé en los carioques, en las cantinas, en los bares de ahí de McAllen, Texas. Ajá. Este, y fue algo, fue algo a veces, a veces que muy duro, que no nos dejaban muchas veces entrar por mi edad o, pues simplemente que no, no. Y es que precisamente, estás joven. Sí, así es, tengo 16 años. 16 años. 16 años, sí. Y usted lo que vio hace rato, 16 años, si le rasca la acordeón, toca, baila, canta, trae la actitud. La verdad es que yo cuando te vi, dije, ¿este cariño no tiene 16? No, yo tampoco. O sea, tu forma de actuar en el escenario no es de un chavo de 16 y la verdad se ve que lo disfrutas, que te apasiona, que te diviertes. Es lo tuyo. Sí, pues la verdad es algo que, yo soy muy imperactivo, soy muy imperactivo y la verdad cuando escucho música, cuando escucho la tuba y todo ese rollo, me emociono y quiero brincar y quiero hacer todo y por eso es el jaloneo del acordeón y todo eso y la brincadera, la bailadera, todo eso. Entonces estás en el momento correcto, en el lugar correcto y tocando lo que te apasiona, porque para que te encienda así la sangre es porque lo estás haciendo bien. Sí, así es, es algo muy bonito que la verdad no se puede explicar, no se puede explicar. ¿Qué viene para Miguel González? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué viene para Miguel González de aquí a 10, 20 años? Un Valentín Elizalde. ¿Quién es tu mayor influencia? Así es, desde que yo estaba chiquito, desde que tengo conciencia, se podrá decir, dice mi mamá que... ¿Pero cantar igual que él o tener una carrera artística como él? Es algo muy bonito, o hasta más, yo creo que hasta más le estamos tirando ya a lo grande, pero sí, Valentín Elizalde es mi gran inspiración. Como le digo, desde que estaba morro, mi mamá en pañales me veía que estaba cantando yo, coreando los videos de Valentín Elizalde en vivo, en pañales con la gorra de mi papá. Bueno, yo me acuerdo que veía los videos de Valentín, pero jamás pensé que fuera a influenciar a alguien y que ha logrado ser un talento. Digo, a tan corta edad, te inspira Valentín Elizalde y bueno, lo has logrado. Exactamente, y algo muy importante que vemos y que me percaté desde que yo llegué al estudio y vi que estaban ensayando a los chicos, ¿cómo la familia lo apoya? ¿Qué es algo fundamental? ¿Qué es para ti eso? Es algo muy bonito, pues mi mamá es la que siempre ha estado conmigo, siempre, desde siempre, desde que íbamos a tocar puertas a las cantinas, a los bares, siempre ha estado conmigo y hasta la fecha ahí está. Ahí anda la mami. Bravo, aplausos para la mami. Está re joven y guapa. Sí, está muy joven, muy guapa y el papá también vemos que lo está apoyando, siguen con él los pasos y los sueños, que es lo más importante. Sí, muchas gracias, y la verdad es una bendición, es una bendición tener a los padres junto a nosotros con esta gran carrera que tenemos. Oye, hoy vamos a tener un convivio, ayer lo estuvimos invitando, ya tenemos a las 10 ganadoras que hoy a las 5 y media van a gozarte de ti. Sí, van a comer, o sea, a gozar su compañía, su compañía. Ah, bueno. Qué mal pensada es, qué feo ser tú, ¿eh? Yo lo cuido, señora, no se preocupen, yo se lo cuido. Exactamente. Van a comer, les vas a cantar, van a bailar, van a disfrutar de una excelente tarde y hoy te presentas también aquí en Mazatlán. Sí, así es, estaremos en el Antro de Aragua, a partir de las 10 y media estaremos ahí para que... Ahí por la avenida del mar, ¿verdad? Ahí para no meter, donde era el Ravena, para no meter... ¡Gol! No, pues ya no existe ese lugar. Ah, está allá, no, ya. Pero bueno, ahí van a estar y pues ahí nos vamos a ver en la noche. Claro que sí, a darle con todo. Y más adelante nos vas a cantar. Sí, claro que sí, te le echamos una. Con tu grupo Nueva Generación, que andan al 100 los plebes. Y bueno, vamos a ver... Andan al 100 los plebes, sí. Oye, mi amiga Lucy Velarde, mi compañera Lucy, se fue con mis amigos de Audio Tech y vamos a ver esta información. De nueva cuenta, me siento contenta porque está con nosotros una vez más con excelentes noticias. Ella es Ipanema y viene de Audio Tech. Y es que es muy común que de repente cuando a alguien le preguntes algo te des cuenta que tiene problemas auditivos. Bienvenida Ipanema. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo. Y bueno, precisamente, y como lo mencionas, es muy difícil que la gente se dé cuenta que está escuchando mal o que ya cada vez le tenemos que repetir las cosas muchas veces, hablarle más fuerte. No es normal no escuchar y no está bien. Afortunadamente en Audio Tech, y tú lo sabes muy bien Lucy, hay soluciones efectivas. La verdad me encantan los servicios que tienen en Audio Tech. Que me tocó conocer ya la audiometría, la manera tan sencilla en la que te realizas y es totalmente sin dolor. Exactamente, no duele absolutamente nada, únicamente son 10 minutos de nuestro tiempo. Y bueno, es recomendable que se realice mínimo una vez al año como examen preventivo. Y bueno, pues el día de hoy no pague hasta 2 mil pesos que nos llega a costar la audiometría. El día de hoy es completamente gratis y sin compromiso para las primeras 10 personas que en este momento llamen al teléfono que está apareciendo aquí abajo. Bueno, pues recuerden que es gratuita, no vamos a pagar nada, nada de que letras chiquitas siempre si pagamos. No es totalmente gratis. Y este mes tenemos una promoción especial, tenemos hasta 25% de descuento en auxiliares auditivos durante todo el mes. ¿Qué te parece Lucy? Bueno, me parece perfecta la solución que me está ofreciendo Audio Tech para que todas las personas puedan escuchar, escuchar con calidad y disfrutar de la vida. ¿Están aquí en Sinaloa? ¿En qué puntos están? Bueno, aquí en Sinaloa tenemos tres sucursales, estamos en Los Mochis, estamos en Culiacán y por supuesto en Mazatlán para que toda la gente acuda, se realice esta audiometría. Y bueno, recuerden que solamente son 10 personas que llamen al teléfono que está en pantalla, su audiometría gratuita y bueno, hasta 25% de descuento en auxiliares auditivos, meses sin intereses, facilidades de pago, así que ya no hay pretexto, Lucy. Aproveche todo lo que tiene Audio Tech para usted porque Audio Tech, la vida se escucha. Y se escucha muy bien. Gracias Ipanema. Muchas gracias. Con Audio Tech, la vida se escucha. Presento. Me equivoqué, tú no tienes sentimiento. Es lo que yo había soñado, eres todo. Estamos de regreso con más en este tu programa La Camorra y siguen con nosotros este increíble grupo talentazo de los chicos de Miguel González y su nueva generación y me gustaría que nos interpretaran. Disculpe, disculpe usted. Aplausos para ellos. Aplausos para ellos. Y yo sé que hoy camina de su mano Lleva el día y hace un año Déjalo hacia conmigo Le voy a confesar Que soy todo más amable Y me voy a despertar Decirle unas palabras Y no quiero que le pase Lo que pasó conmigo Que aún se pierda el cielo Hoy que lo aconseguimos Y le gusta mucho Que le lleven ser el atas Y que le quiere Con un presente Que le regalen Una hermosa rosa roja Y es el talle Que le quema la baby loca A boca dulce De su amor De esperar a ser El más bello Que se la deja girar De que no cruz Por su mente Traicionarla Eso a mi amigo Eso es la paña Chiquita Chiquita Y le voy a confesar Que soy todo más amable Y le voy a despertar Decirle unas palabras Y no quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y Dios me pierda el cielo Hoy que lo aconseguimos Y le gusta mucho Que le lleve el sirenata Que le desciende Con un beso en la mañana Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más se ha venido En el lugar A boca dulce De su amor De esperar a ser Es más que el Lo que me da Imaginar Que no cruz Por su mente Traicionarla Eso a mi amigo Eso es la mata Venga, aplausos para Miguel González Y su grupo Nueva Generación Que aquí nos van a estar tocando Por supuesto, la camorra Gracias a usted por su cinturía Y ahora sí, por favor, cuéntame ¿Por qué vienes tan guapa? Ahora sí les puedo contar Vean, qué hermoso el blazer El chorcito que es muy a cor Y este increíble body Que lo amé Desde que lo vi Dije, este Ese es mío Y vean ¿Y dónde creen que lo pueden encontrar? Con nuestros amigos De Yadira Rosete Ellos tienen estos outfits Increíbles Y súper a la moda Que los puedes encontrar ahí O a través de redes sociales Te comunicas con ellas Le dices ¿Sabes qué? Yo quiero este pantalón Este blazer Este short Este body Y así de fácil Ellas se lo van a apartar Solamente comunícate A los números que están apareciendo En pantalla O se llen los a través De su Instagram Y su Facebook Los encuentras como Yadira Rosete Así que Es momento De que lo sigas Y cheques Todos los outfits Que puedes Que puedes armar ahí Y a un súper precio Muy bien Y con esta información Nos vamos a ir a una pausa Ahorita regresamos En la camorra Que buen tema De mi queridísimo Julián Álvarez Que por cierto Estuvo festejando Ya 12 años De trayectoria Así que un aplauso Para él Y que acaba de estrenar Su nuevo disco No, 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 no Por algo Por algo Es el rey De la taquilla Que por cierto Le mandamos Muchos besos Y lo vamos a tener Este miércoles En el bello Puerto de Mazatlán En el juego De las estrellas Que por cierto Vamos a estar Completamente en vivo Su programa La camorra Porque ya saben Que TVP Anda siempre En los mejores eventos Y les quiero Hacer una recomendación Buenísima Porque así como Andamos en los mejores eventos Quiero que ustedes Luzcan increíbles Pero que no solamente Luzcan Sino que tengan Una salud física Muy, muy cuidada Y NaturSano Es la mejor opción Para ti Mari Verlozano Es quien te va a atender Justamente lo estamos viendo En pantalla Ella es la guapísima Nutrióloga Que te va a ayudar A llevar un plan alimenticio Perfecto El indicado para ti Y no, déjate de ideas De querer hacer tu propia dieta Porque a veces No lastimamos Nuestro propio cuerpo Así que es momento De que te vayas Con los expertos Y NaturSano Tiene unos increíbles paquetes Así que Mari Verlozano Te está esperando Están Te puedes comunicar con ella Al 1-82-94-10 Y hacerle tu cita Ellos también están ubicados En Rafael Buena Y los puedes encontrar El número es 204 Aparta tu cita Porque luego Luego se acaban las citas Están ubicados ahí En la Plaza Buena Para que ustedes Vayan Aparte de tu cita Y luzcas Cuerpazo 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 Pero además Tengas una salud única Y ahora sí Vámonos con más Vámonos con más Vámonos con más Porque acá están Mis muchachitos hermosos Perfecto Muy bien Y bueno Miguelito Ya nos tenemos que ir Pero antes Queremos agradecer A ti Que hayas venido Aquí a La Camorra Y a tu gente Que te respalda De JB Music Que es una gran oficina Que estás bien respaldados Casi nadie JB Music Muchas gracias Gracias a ustedes Por la invitación Gracias por todo el apoyo Y esperamos vernos pronto Oye Tus redes sociales Para que te agreguen Todas las calientiviris Puerquiviris Claro que sí En mi Instagram Como soy Miguel González Y en mi Facebook Como Miguel González Oye pues deseamos El mejor de los éxitos Con este Tu nuevo corte Tu nuevo sencillo Que te vaya de lo mejor El inicio de Una carrera impresionante Muchas gracias Oye y ayer Hubo una rueda de prensa Y me tocó darle La patadita Pero Allá me está pidiendo Que otra vez Que porque No dolió No dolió Que nada Que no pasó nada Entonces Fanny Me gustaría que también Le diera la patadita Pero despacito No sea abusiva No sea tan mala No sea tan mala No soy mala No porque sea el día de la mujer Te voy a pasar el lanza ahorita Eso A ver ahí voy yo Una, dos, tres Ahí está Eso Gracias 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 Éxito Y ya eres parte de la familia De La Camorra Así que esperemos Y tenerte de regreso Muchos años más Claro que si no Muchas gracias de veras Se les agradece Y que Dios me los bendiga Y su grupo No dé la nación Ay no más No más Qué aplata Nada Ya me voy No le supo El aguachile no le supo No le supo nada A ver Y su grupo No dé la nación Ah vieron Ahí va Es que no han comido A lo mejor Los muchachos Ya comieron Pues mi compadre No creo No creo Dicen que es mi hijo Es cierto Ahí hijo ¿Dónde has estado? No Andaba perdido Andaba perdido Fue separado Muy bien Fue separado al nacer Mi cuchurro Está bueno para bailar El estropajo Mi compadre A ver Vamos a ponerlo a bailar A ver Báilele Báilele Eso Eso Memito Y no vuelto a sexy Vuelto a sexy Échale la vuelta 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 Vámonos 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 Vete pa'ca Vete pa'ca Vétale Háganla así abajo Ola Órale Dáyeme Luego arriba Y luego abajo Luego arriba Y luego abajo Y luego Le estallé Ya basta Muy bien Ya basta Ya basta ¿Qué nos vas a interpretar mi estimado? Vamos a darle el sinaloense, Diego. ¡Eso! Venga, pues muchísimas gracias. Hoy vamos a andar en el convivio. El lunes les traemos las imágenes de todo el convivio y todo el asunto y el fiestón. Muchísimas gracias. El lunes también vamos a tener mucha información acerca de lo que está pasando, mi queridísimo Crecer Germán, que está pasando por un momento muy, muy crítico que le mandamos. Un abrazo. Saludos a la gente de JB Music. Muchísimas gracias por las atenciones. Lorinita, muchísimas gracias preciosa, te queremos. Nos acaban de avisar que viene Germán Montero el próximo martes al programa. Por acá vamos a tener y el miércoles en Juego de las Estrellas. Que por cierto, acá va a estar este chamacón en el Juego de las Estrellas. Ya anda en la caja de bateo al 100, así que ánimo. Oigan, con esto nos vamos y vamos a despedir como se debe el sinaloense en voz de Miguel González y su nueva generación. Y puro sinaloa, pariente. Y cómo se escucha la tuba aquí en Sinaloa, compás a mí. Escúchale, Diego. No, 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 no. Escúchale, Diego. No, 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 no. Y eso es lo aprendí de mi abuelo, mi compañeroza. Y él merece mi orgullo, pero que eso me detengo. Eso merece mi negro, me grito pero con suerte. Porque si me salta un gallo, no me dejo la muerte. Y eso es lo aprendí de mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Y eso es lo aprendí de mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Y eso es lo aprendí de mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Y eso es lo aprendí de mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Y eso es lo aprendí de mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Y eso es lo aprendí de mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Gracias.